Tiene la palabra por la Comisión de Desarrollo Social el Senador Hugo Richer. Gracias Presidente. En líneas generales hay una coincidencia con lo expuesto por algunos colegas en las intervenciones anteriores. Entonces, creo que es otra vez un excelente momento de discutir sobre el proyecto nacional, el proyecto político nacional de la República del Paraguay. Ya lo hemos anticipado en algún momento, en alguna otra discusión realizada en este pleno. Pero, para entender que la buena voluntad simplemente en la política no es suficiente. Y para entender que la eficiencia en la política tampoco es suficiente, es una parte importante. Alguna vez lo he dicho aquí. Pero se trata del modelo. Por eso son diferencias políticas y son diferencias ideológicas. Y es importante que acá discutamos el tema, porque mucha gente que nos está escuchando, no sé si nos está viendo, nos están viendo, pero si nos están escuchando, o mañana se van a enterar, es importante que resaltemos esas diferencias y algunas veces también la coincidencia. Colegas, en este tema hay algunos puntos que es importante señalarlo aquí. y para fundamentar nuestro rechazo a este tipo de proyecto. Y quiero decir una cosa, anticipándome acá. El foco de la discusión, el foco del debate, no es la inversión. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la inversión? El tema, el foco del debate es qué tipo de inversión. Así es que después nos salgamos con no, el Paraguay necesita inversión. Claro que necesita inversión, sin ninguna duda. Es más, como Frente Guazú estamos seguros de que hay que tener incentivo a la inversión. El tema es qué tipo de incentivo a la inversión. porque la inversión sea de carácter local o sea de carácter internacional necesariamente tiene que apuntar a un proyecto de desarrollo nacional. Y desde ese punto de vista voy a decirlo aparentemente la palabra que voy a utilizar es medio irrespetuoso, lento, pero voy a decirlo con... Isaí o con licuas. Isaí porque además continúa una tradición continúa una tradición de las últimas décadas en el Paraguay. Y así cuál es esa tradición. Siempre existieron inversiones en el Paraguay. Desde terminada la guerra del 70 existieron inversiones en el Paraguay. La pregunta es con tanta inversión en el Paraguay va a ecolar ya lo graba fue como desarrollo nacional. Esa es una pregunta importante. en este momento ¿cuánta inversión hay en el Paraguay? Principalmente el modelo empresarial agroexportador. ¿Cuál es el beneficio que tiene el Paraguay? En términos de desarrollo nacional no de grupos minoritarios. El Paraguay siempre se bajó los pantalones ante este asunto. En términos globales sí, siempre se bajó los pantalones. Siempre se bajó los pantalones. Y vinieron y explotaron todos nuestros recursos naturales. Se llevaron las ganancias y nosotros nos quedamos con la pobreza y muchas veces más pobre de lo que hemos estado. Difícilmente se pueda rebatir este tema desde ese punto de vista. Difícil. Porque hay una historia que habla y confirma esta tesis. No estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de una tesis. Voy a citar algunas cosas de esta ley para tratar de respaldar la posición del Frente Guazú. Se habla del congelamiento de impuestos a la renta durante 10 o 20 años. 20 años para la mayoría, cuando son mayores inversiones más de 20 años, ¿verdad? Eso está en el artículo 5 Derecho y Obligaciones de las Empresas Beneficiadas. Cuando habla de la invariabilidad de las tasas impositivas. El punto 2 habla de remitir utilidades sin trabajo desde el primer día. Yo le pediría acá si pueden bajar por lo menos el volumen de la voz que tienen acá, por favor, porque evidentemente no me puedo concentrar y no le pido que no hablen, pero hablen con un tono razonable. remitir utilidades sin trabajo desde el primer día. Una empresa que gana acá el primer día ya puede sin ninguna trabajo, nada, absolutamente. Así como repartear también el capital desde el segundo año. Después habla de que las divisas pueden quedar en el exterior. Obviamente para que tenemos una visión del proyecto nacional, nosotros creemos que este es un problema para la soberanía financiera del país. Estoy hablando de los títulos, beneficios adicionales y los beneficios adicionales que con esta ley se plantea que el Estado otorgue son de muy fácil cumplimiento. Hemos leído la ley. la ley.